A esta hora de la mañana recibimos en TPA Noticias Matinal a Bárbara Yuc, directora de escena, Jordi Francés, director musical, ambos de la ópera La Regenta, que se estrena hoy mismo. La primera pregunta, ¿están nerviosos? Sí. Bueno, un poquito. Quizás no sea tanto nervios como ganas de... de ganas de poner todo esto y compartirlo con el público. Bueno, a ver, ¿cómo se lleva la novela de Clarín a una ópera? Explíquemelo. Porque ya el libro es suficientemente gordo y se resume en una hora y media. Ya eso ya me parece complicado. Ahora 25 incluso. Esa es una pregunta para Amelia Balcarcel, que es una genia. Pero sí, reducir ochenta, sesenta y pico páginas en un libreto que nos ha quedado en 30. No sé cuántos años estuvo haciéndolo, pero desde luego hizo un trabajo absolutamente magistral, porque ha cogido como el esqueleto de la obra y se entiende todo y se entiende el viaje de cada personaje, pero en eso, en una hora 25. Bueno, ¿cómo reflejan Betusta? Miren que desde Oviedo les vamos a mirar con lupa. Bueno, bueno, eso siempre es un reto. Pero bueno, aquí hay una Betusta que puede ser, es una Betusta que puede ser en realidad cualquier parte del mundo y en cualquier época. Digamos, Bárbara ha hecho un trabajo de llevar ese viaje de Ana Ozores al viaje que puede sufrir cualquier mujer. Y eso quizás es mejor que lo cuentes tú, pero así lo ha hecho y la verdad es muy interesante. Bárbara, por alusiones. Sí, bueno, no es donde hayamos nosotros llevado Betusta, es más bien donde lo llevó Leopoldo Alas, ¿no? Pero como dice Jordi, no es Betusta, es cualquier sitio del mundo ahora mismo, la verdad. Porque lo cierto es que esta historia, ya no solo Betusta, que también es protagonista de la propia novela, pero la historia en sí no ha caducado, está muy presente. Es increíblemente relevante. A mí lo que más me gusta de la obra es que Ana podríamos ser... Yo el otro día que lo metí en Instagram justo y puse un hashtag y puse Ana y de pronto somos todos. O sea, ya hay un movimiento de identificación tanto con Betusta como con Ana Ozores, como con... Sí, hay que poner las noticias y ver el tema de la cosificación, el tema de sobre todo ahora en redes sociales, que está muy de moda esto de ensalzar y destruir a la gente con una anonimidad increíble, ¿no? Porque te escondes detrás de un nombre falso y en una sociedad como la de Betusta pasa un poco la misma, ¿no? Es el mal que se contagia, no es un mal que tiene nombre y apellido, no es un mal compartido. Sí, la verdad es que lo ha dicho usted ahora mismo, ¿no? Estaba pensando cómo hubiera sido la vida de Ana Ozores con Twitter, con Instagram, con las redes sociales. Pues hubiera sido una auténtica locura, ¿verdad? Sí, incluso peor de lo que ya es en el libro. Más inmediato, más... sí, más inmediato. Pero yo creo que el resultado es el mismo, pero de una manera más veloz, yo creo. Y seguramente ahora tendría la ayuda de un psiquiatra y un psicólogo que le darían celídicos, pero vamos, por lo demás. Bueno, a ver, Jordi, es una ópera, una ópera de cámara, pero esto no quiere decir que sea una ópera en pequeño. Explíquenos. Efectivamente, y es algo que me gusta mucho decir, y lo estoy diciendo en los últimos días, porque considero que es una cuestión importante aquello de que una ópera de cámara no es una ópera grande que se ha reducido su tamaño, sino es un cambio de dispositivo lo suficientemente importante como para que genere otro tipo, primera, genere otra manera de cantar, un poquito más directa, pero también genere una escucha que también lo sea, mucho más directa, porque el público no está tan lejos como suele estar en unos teatros de ópera grandes. Entonces, esa cercanía del público con el cantante, del público con la escena, del público con la acción, hace que toda esa energía que hay en la escena se transmite de una manera más directa. Y el cantante puede matizar mucho más el canto, porque el canto es más fácil que llegue al público, etc. También el tratamiento de la orquesta tiene sus diferencias, sus peculiaridades. La reducción de la orquesta, digamos, a un conjunto de solistas, que son unos 17 músicos, pues también hace que se puede hacer un juego tímbrico mucho más matizado. En definitiva, a mí me gusta también decir que la ópera de cámara, en realidad, lo que hace es amplificar el espectro emocional y no reducirlo de lo que el público puede recibir. Yo no sé si, Bárbara, también el hecho de ser una ópera de cámara, las peculiaridades que decía Jordi, condicionan también la dirección de escena. Sí, la verdad es que ha sido... a mí me ha recordado más el proceso de ensayos de teatro, más que de ópera, porque tienes a los cantantes mucho más cerca. Las emociones no tienen que viajar tanto, digamos, ni la voz tampoco. Y sobre todo, trabajando con aquí el pequeño genio de Jordi, hemos sido capaces de encontrar un lenguaje no tan estricto. También al tener a la compositora y a la libretista vivas, y hemos podido ser capaces de negociar con ellas, un lenguaje más teatral. De pronto, un canto más teatral. Y esto nos viene mejor, menos cantado. Esto nos viene mejor, más hablado. Entonces, juntos hemos sido capaces de hacer algo... yo era una pieza más que se parece más al teatro que a la ópera. A la ópera como lo tenemos en nuestra idea, una ópera de Puccine o una ópera de Berri. Les voy a hacer una pregunta que, perdón, que no soy yo experto y a lo mejor es una tontería. Pero, ¿esta ópera está ambientada en la época en la que discurre la novela o más actual? A mí lo que me gustaría pensar es que podría pasar en 1884, cuando fue escrita la novela, o dentro de 50 años, esta mañana o hace 10 años. Porque me parece que el tema, como he dicho, es increíblemente relevante y es increíblemente actual. Entonces, es un tema que podría estar pasando en la casa de al lado. Entonces, tanto el vestuario como el espacio, dejan al espectador que escoja un poco el mismo donde estamos. Mire, Jordi, he leído. Música que solo en algunos momentos permitirá respirar. Bueno, la verdad, no sé dónde has leído eso, pero yo lo afirmaría rotundamente. No solo la música, sino yo diría la función. La función, bueno, por toda esa intención de Bárbara y del propio libreto, de que se establece un dispositivo en el que se está continuamente, de alguna manera, oprimiendo a Ana Ozores. Pues, de alguna forma, ya lo sugería la partitura, pero lo hemos intentado llevar muy lejos con la música. También, de alguna forma, estamos continuamente ejerciendo presión sobre Ana Ozores, intentando que, de alguna manera, el público pueda sentir también esa, digamos, esa asfixia, ¿no? Ese viaje de emociones por el que vive Ana Ozores. Y sí, que es cierto, aquello de poder respirar es algo que lo tenemos, lo hemos tenido bastante en mente, digamos, para construir una función que cumpla con todo eso. ¿Qué tal? ¿Qué les parece el elenco? María Miro, David Oyer o Vicente Esteve. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece el elenco? Lo cual, le estamos, primero, orgullosos y luego también muy agradecidos, tanto Bárbara como yo. Entonces, en ese aspecto, van a ver un cast que está realmente increíble, todos ellos. Desde los papeles que tienen más intervenciones hasta los papeles que tienen pocas intervenciones. Ya sé que quizás no es una cuestión suya, pero a lo mejor saben algo. ¿Vendrá Betusta a Betusta? ¿La podremos ver por aquí? Con esto lo decimos todos. La verdad es que Oviedo sería un espacio, sería, digamos, el lugar natural, obviamente, de esta ópera. Pero bueno, no depende de nosotros y tenemos la esperanza de que así sea y pensamos que sería una magnífica idea. Y que pensamos también que Oviedo podría recibir toda la propuesta de Bárbara de una manera que yo pienso, y ahora yo como espectador, pienso que aportaría algo a lo que es una lectura actualizada y, digamos, moderna de la regenta. ¿Sería increíblemente interesante llevar a...? Dígame, dígame, dígame usted. Perdón, perdón, me he interrumpido. Mucho más interesante lo que me dice usted que lo que pueda decir. No, digo que sería increíblemente interesante... No, 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 no te creas. Sería increíblemente interesante ver la reacción del público, reconocer, porque se reconocerían las calles, se reconocerían los olores, la textura casi, ¿no? Sería increíblemente interesante. Bueno, hay quien dice que Oviedo sigue siendo muy clariniana, muy vetustiana. Pero le quería preguntar, Bárbara, ¿encajaría su propuesta de escena, o incluso también Jordi, en un teatro como El Campoamor? Lo digo porque, claro, no sé si al estar planteada como una ópera de cámara podrías luego interpretarse bien y sacarle todo el jugo en un teatro como El Campoamor. Sí, sin duda. O sea, digamos, para El Matadero ya hemos, de alguna manera, adaptado muchas cosas de la partitura para que, digamos, diseñarlo para obtener el máximo rendimiento del espacio. Eso se puede hacer en cualquier teatro, obviamente, con unos pequeños retoques a la partitura y repensando algunas cosas se puede hacer en un teatro grande sin problema. De hecho, muchas de las óperas de cámara que he tenido gusto de estrenar en esta casa se pueden hacer en teatros grandes sin problema porque ya digo que con una pequeña adaptación del dispositivo de la orquesta, de ciertas cosas se puede hacer. Por eso, por mi parte, no sé la parte de Bárbara. No, la escenografía sería esta. La escenografía está pensada como un grande formato porque El Matadero es enorme también. O sea, que sí, sí, cabría, cabría. Bueno, pues les deseo toda la suerte del mundo. Les agradezco mucho que nos hayan atendido. Les felicito por su trabajo y tengo muchas ganas de verla, a pesar de que me obligaran en Tercero de UB a leer sin ganas un libro. No leerlo, es que el problema fue que el profesor nos obligó a estudiarlo, que fue otro tema. Pero aquí en Oviedo tenemos muchas ganas de ver esta ópera. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Muchas gracias.